Lo mejor de la vida es comer, fumar y hacer el amor cuando le dejan a uno. ¿Alguien se va a pedir el pato? Vamos a quedar con un hambre, hermano. No vengáis aquí. Gloria bendita. Hola, muy buenas, mi gente. Bienvenidos a este, mi primer programa de... Hoy se come por gusto y no por necesidad. Gracias a Dios, gracias a música, ojalá sigamos así mucho tiempo. En este programa vamos a estar probando comida de diferentes nacionalidades, comida callejera, comida de lujo, comida de restaurantes, de hoteles, como es el caso, y vamos a estar dando nuestra valoración. Habrá puntuaciones del 1 al 10, pero estaremos comentando durante la comida cómo son las sensaciones, cómo son las texturas, cómo son los olores, cómo es el sabor, por supuesto. Para empezar, nuestro primer capítulo, hemos caído hoy aquí en el Hotel Atenea. Como la diosa y casualidades de la vida, tenemos aquí la carta. Tenemos ensalada de pollo, tomate chévere, queso parmesano, cebolla crujiente, pica tostes y salsa cesá. Una comida muy mediterránea, muy de aquí, hoy va a ser comida... Canelón de carne y trufa con bechamel de setas. Por favor, no se os olvide, este programa está patrocinado por... ¡Honey money, honey money, honey money, honey money! ¿No quieres hablar? De la Atenea, sí, no lo sabía. No sabía que estábamos. Pero vamos a ello. Viendo la carta... ¿Alguien se va a pedir el pato? Confit de pato con frutos rojos y chip de patatas. Ese pimenta, lo entrecó lo voy a probar de vosotros. Pato. De primero, el gazpacho de salmilla y de sabiendo el pedido el conffit de pato. Se ha pedido de casi todo, ¿verdad? No, se ha pedido de todo. Esa era la intención. ¿Gazpacho? Uno por aquí y otro... A ver, prueba, prueba el gazpacho, a ver qué está el gazpacho. El gazpacho es muy bueno. Tengo que decir que a mí me gusta más el gazpacho normal. Tenía que pedirme algo ligero porque esta noche tengo que cascar. Queso que no entiendo porque es de estos quesos que no saben. A mí me gusta el queso puerto, el queso que huele a pies, ¿verdad? Este queso no, esto es yogur. Muy normal. ¿Todo bien, chicos? Congelado al horno. No está malo, lo meten al horno y salen así, como en el Mercadona. Te guste más o me guste menos, el plato se deja así, ¿vale? El plato hay que dejarlo limpio. Te guste más o te guste menos. No todo el mundo se lo puede permitir. Yo si le tengo que dar una valoración al gazpacho, pues del 1 al 10 le doy un 5. Yo soy de gazpacho andaluz, hermano. Está muy bien de postre, está de puta madre. Pero lo que es el primer plato. Vale, le vamos a poner un 6 porque le faltan 5 minutos de horno. Compañero, buena ojeación. ¿Qué opinas de canelón, tú? ¿Qué opinas? Bueno, nos vamos a quedar con un hambre, hermano. Hay que pedir más porque nos vamos a quedar con un hambre. De verdad. El olor ya te huele como a setas, como a trufas. Y la carne parece que está como deshilachada, hecha a fuego lento. ¿De qué era, compañero? Buena trufa. Canelón de carne y trufa con bechamel de setas. Cantidad, no la que a nosotros nos gusta. Comemos mucho, pero la calidad está conseguida. Han llamado timbal, pero viene siendo una soñadilla rusa. Para que trae un par de soñadillas con gulas frías. Eso. El problema es que tú, si miras una bimba. Sin más. El canelón va ganando, tengo que decir. Muchas gracias. Gracias, tío. No, no, no ha muerto hace poco. Es lo único que te puedo decir. Esto está bueno. Lo bien dice mi amiga, esto viene preparado como el pan. Lo metes al horno. ¿Bien? Bien. Bien, sin más. Bien. Un 6. Un 6. Vamos a poner un 6 porque me está escuchando el cocinero. No, yo lo siento, pero temas roces tenemos el nivel muy alto. No lo voy a puntuar. No lo voy a puntuar. No, voy a asapar. Voy, gracias, mi amor. El pulpo. El pulpo, ¿qué tal está el pulpo? El punto de la cocción es buena. El sabor no es malo tampoco, pero siempre lo que me paro es con la regalita. Las patatas que decían que eran crujientes, chips o tal, no dejan de ser patatas de chips de bolsa para decoración, que eran muy bien, están buenas. Las compro en el chino, están buenas, pero para un restaurante, cúrratelo, amor. La presentación es buena, la presentación casi siempre es buena. Los olores son buenos, miramos una conimoni contra el plato de calidad, no parte. Así que, prueba el pato. Mejor, bueno, al nivel del canelo. Un 7, vamos a ver. Un 6, un 7, vamos a ver. Muy buena preparación. La mezcla con la salsita bien. Está crujiente la piel. ¿Eso te gusta, no? Sí, eso es un buen tacto. Lo tengo. Como bien hemos dicho anteriormente, nos guste más o nos guste menos, claro, tenemos que dejarlos limpios. El aroma bueno huele a galleta lotus machacada. Qué plano, chavales. Se ha cagado. Este bueno o no este bueno, déjalo batir. Si está bueno, de lo mejor. Tengo que decir que el helado, el pato y el agua a lo mejor no es. Vamos a trabajar y paga, paga.